... Soy muy feliz en Tucumán. El segundo campeonato tal vez no es de la forma que esperamos, ganando, empatando y perdiendo. Entonces no tenemos, más allá de algunas cosas que han sucedido, tal vez no tenemos la posibilidad de poner en juego nuestro trabajo partido a partido. Entonces eso nos lleva a tomar una decisión donde entre el último partido y hoy nosotros, había muy pocos días, entonces queríamos la posibilidad de poder cambiar la imagen y hoy se ganó, hoy la gente se va feliz a su hogar. Y esta habla de un cuerpo técnico de personas de bien, de que fuimos muy felices acá. Y bueno, es una decisión que se las comparto y que seguramente lo asumiremos más adelante, mañana el plantel tiene libre y nos reencontramos con todo el grupo para poder charlar y comentarles esto también porque lo hice con varios jugadores de los más representativos, de los más grandes y otros ya se habían retirado a sus hogares, a ustedes, a cada uno de ustedes por el respeto que han tenido conmigo, hemos tenido una relación muy cordial en Ojo de Agua, un día previo a los partidos, otro día después de la conferencia, no me faltó ninguna. Y bueno, vuelvo a decir, un respeto también por toda la institución en su totalidad, por la gente, que realmente me hizo muy feliz poder ver a cada uno de los decanos alentar a su equipo y eso para mí es gratificante como ser humano y como profesional. ¿Vas a contestar algunas preguntas, Lucas? Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos, a ver, por ahí arrancamos y después por ahí voy. No sé si escuchas, pero bueno. Bien, acá Alejandro Condori para el Mega Deportivo de los Primeros, ¿cuándo tomaste la determinación y si tuvo lo que ver con la salida de Abondándolo y cuál es tu relación con él? No, a ver, bueno, sí, es una decisión de que veníamos meditando, donde obviamente hubo algunas cosas en los últimos tiempos, movimientos de la institución, pero no, no, no tiene, si bien Miguel era una persona que a nosotros nos acercó al club, al cual le tengo agradecido porque he vivido momentos muy lindos en este club, pero bueno, hay una decisión que es tomada a mi entender con sapienza, con tranquilidad, viendo el futuro y bueno, es difícil cada partido poder rendir, o sea, no sabiendo si nos íbamos o nos quedábamos, entonces realmente hay que tener una decisión, el último partido al partido de hoy, había muy pocos días, queríamos cambiar la imagen, queríamos ganar, se pudo y bueno, esos son los fundamentos para comentarles esta decisión. Lucas, acá, ¿cómo va? Bueno, tu relación con el plantel siempre fue muy buena, de hecho creo que lo vimos en las prácticas, y esto vos lo dijiste, venía partido a partido, como que lo venías trabajando, viendo, ¿cuál es el momento que tomás la decisión y qué es lo que te dice el plantel? Porque es un plantel que a vos te bancó bastante y se nota que te bancaba, entonces, ¿qué te dice el plantel? ¿Y cuándo es que realmente tomás la decisión? Bueno, a lo largo de todo este campeonato, hemos pasado, la verdad que palabras de agradecimiento a un grupo de jugadores que siempre se han entregado por la camiseta, con el compromiso de poder disputar en cada cancha lo que nosotros humildemente pedíamos, pero bueno, evidentemente que en el fútbol los resultados terminan siendo muy importantes, entonces, veíamos que tal vez en cancha de Tigre, ahí era complejo poder ganar, y sin embargo el equipo jugó muy bien, en estudiantes de La Plata, entonces, vamos viendo de que mucho tiempo antes, tal vez estábamos poniéndonos un poquito en jaque. Entonces, bueno, la verdad que la dirigencia a la cabeza con Mario siempre se ha portado de maravillas, nunca hemos tenido presiones de ningún tipo, pero indudablemente que hoy el puesto se ponía cada vez más engorroso, por ahí no logrando una victoria de local, era la posibilidad de que los directivos entren y decíamos que hasta acá llegamos. Entonces, bueno, es muy finito ese margen, ¿no? Entonces, vemos con buena posibilidad que el grupo tenga otro mensaje, pensando siempre en la institución de que pueda llegar a tener un progreso con otro cuerpo técnico, y realmente agradecido al grupo de jugadores, porque vuelvo a decir, ellos también sabían de que por ahí perdiendo era tal vez el final nuestro, y sin embargo ellos transpiraron la camiseta como la transpiraron siempre, se pudo ganar, pero no podemos estar el partido a partido, eso no lo veo tal vez muy bien, entonces, bueno, hay que tomar decisiones previamente a que sucedan las cosas, y por eso es la decisión. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Luna en vivo para OV Tucumán. El desencadenante, la decisión tiene que ver solamente con eso, con el hecho de no poder ir partido a partido, que eso lo condiciona. También ha podido hablar con el manager nuevo, con Cristian Lucchetti, le ha transmitido esto, han tenido alguna clave de fútbol mínimamente, ¿él estaba al tanto de su decisión? No, la verdad que, bueno, el manager es Sebastián, y bueno, no he podido conversar con Cristian, nada tiene que ver esta posibilidad, sinceramente hay una decisión tomada, si bien en el club hubo movimientos en el último tiempo, pero bueno, obviamente, uno lleva la posibilidad de este segundo torneo, entrar en una irregularidad de resultados, que en algún punto, bueno, a ver, es como que si no es hoy, tal vez termina siendo un poquito más adelante. Entonces vemos como gente de bien, honesta, digna, que hemos trabajado en el club, poder dar un paso al costado y retirarnos como señores. Hemos logrado en esta institución estar más de un año, cosa que fue muy difícil en los últimos años, poder ganar mucho más de lo que perdimos, porque en definitiva hemos logrado muchas más victorias que derrotas, y eso en un equipo como el nuestro también es muy difícil. Entonces hemos hecho ilusionar al pueblo de Cano, porque me lo han dicho, cuando nosotros veníamos acá, ponernos a pelear el campeonato, hemos vendido 3 futbolistas a lugares o a ligas competitivas también. Bueno, hemos tenido un respeto de parte de todos, por eso hasta la gente de San Martín de Tucumán, que también me respeta en la calle y que quiere lo mejor, y eso es muy lindo para un profesional, y eso se agradece, y bueno, amerita que uno sea sincero con las cosas que a uno le pasan. ¿Qué tal Lucas? Acá Marcelo Medina para los Spod. Bueno, ¿te hubiera gustado despedirte de alguna forma diferente con los hinchas? Bueno, nos despedimos con una victoria, y el cariño y la gratificación de que me hicieron sentir muy bien, me hicieron sentir muy bien, me dieron la posibilidad de poder mostrar nuestro trabajo, de poder ser un equipo protagonista y competitivo, de poder venir a colmar este estadio, y bueno, esa ilusión de poder salir a la cancha y ver al pueblo de Cano Alentar, la verdad que me pone contenta una decisión familiar, que estamos con mi familia acá, donde estamos viviendo muy bien, donde tenemos grupos de amigos, y todo eso hace que uno esté feliz en el lugar que ocupa. Entonces, mi regalo para los hinchas es todo el trabajo digno que logramos en la institución, siempre quisimos enaltecer el escudo con trabajo, con posibilidades de poder traer a un futbolista, de poder crecer a chicos que son parte del plantel profesional, de tener un equipo en valor como hoy lo tiene la institución, bueno, eso es una parte importante de todo lo que nosotros pudimos hacer acá. José. Para ANPC Radio, Lucas, me sorprende todo lo que estamos viviendo de mi parte, me voy a remitir al día, previo a la inauguración de las luces, cuando yo te consulté, si te molestaba o te fastidiaba, que la segunda pregunta, en todos los medios, o detrás de cada partido, era si seguías o no, ¿eso hasta ahora no cambió nada y eso te llevó a renunciar? No, no, a ver, nosotros tenemos que mirar con mucho optimismo que nosotros teníamos contrato hasta diciembre, pero debido muchas veces a que uno entra tal vez en un desgaste, sumado a algunas cosas que han sucedido, movimientos que han sucedido, vemos como gente honesta tratar de dejar una buena imagen, si no es una cuestión de tiempo, y vuelvo a decir, por el respeto y por lo que nos une poder decir hasta acá, poder decirle gracias a los futbolistas, poder decir gracias a la gente, a la comisión que me da la posibilidad de poder trabajar con tranquilidad. Entonces, irse bien, me toca irme, pero siento que me voy bien, me voy con dignidad, con valores, y eso hace que todos tengamos tal vez un buen recuerdo, y es importante irse los lugares bien, porque en definitiva es una cuestión de tiempo, si no te vas a ir mal. Y la verdad que toda la buena imagen que se hizo en este club, con la sumatoria de puntos que hicimos, con el campeonato que hicimos, con el crecimiento deportivo que ha tenido el club, realmente hay que saber retirarse a tiempo, y eso fue un poco fehacientemente lo que estamos haciendo. Bueno, me tomo el atrevimiento, Lucas, de despedirte. La verdad que muchos de nosotros, que hace muchos años que estamos en el fútbol, hemos vuelto a confiar en que existen muy buenas personas en el fútbol, y vos sos una de ellas. Gracias por tu respeto, por tu responsabilidad, no faltó nunca ninguna conferencia, siempre te dio la cara, y eso tiene un valor agregado. Y para mí, Lucas, lo mejor para lo que venga, te vamos a extrañar, de parte en nombre de Medio Partido de Prensa, en nombre de los directivos, ya te lo dijimos. Así que bueno, lo mejor para lo que viene, para tu hermosa familia. Y bueno, seguramente en alguna cancha nos encontraremos, y por qué no otra vez en Atlético Tucumano. Gracias, Silvio, gracias por tus palabras, porque siempre trabajamos en equipo, siempre con un respeto también a la gente que el Departamento de Prensa, como también se lo decía a todos los muchachos, que fuimos conociéndonos y que fuimos teniendo esa mutua relación de pregunta y respuesta. Disculpen si algunas veces no pude ser lo más concreto posible, pero ha sido un gusto. Y hay que saber, bueno, las palabras de la directiva, que son todas como las que Silvio acaba de nombrar, y de eso se trata el fútbol también, de eso se trata el fútbol, de tratar de disfrutarlo mientras se hace el camino. Así que bueno, muchachos, gracias por todo. Abrazo. Gracias.